... ...y queremos dar la bienvenida en esta tarde de jueves 8 de septiembre... ...aquí en Objetivo Vizcaya, en Tele7, a Miquel Marín... ...él es miembro responsable de la ONGD Solidaridad Internacional... ...a Razal León, Miquel bienvenido... ...a Razal León, buenas tardes... ...miquel, queremos conocer más de lleno esta ONGD... ...que ya desde 1989, pues trabaja para erradicar... ...que yo sé que es una misión, casi casi como diría la película... ...misión imposible, pero que intentamos erradicar la pobreza... ...en esos países, en vías de desarrollo... ...y quiero un poquito que nos cuentes los objetivos... ...y en qué líneas de trabajo, en qué líneas de actuación... ...pues se mueve Solidaridad Internacional. Bueno, como muy bien has dicho, empezamos y nos constituyemos... ...en el año 1989, es decir, ya llevamos 22 años... ...somos una de las ONGs más antiguas de Euskadi... ...por lo menos laicas, ONG y laicas... ...y bueno, nuestro objetivo es erradicar la pobreza... ...pero yendo a sus objetivos políticos, sociales, medioambientales... ...nosotros, a pesar de lo que has dicho de la misión imposible... ...creemos que la pobreza se puede erradicar... ...y por eso trabajamos. Miquel, ¿y por qué no conseguimos, después de tantos años... ...yo creo que aquí hay muchos intereses, ¿no? ¿Ocultos o no tan ocultos? Bueno, yo creo que hoy día, con todos los medios que hay... ...ya no son ocultos, todo se sabe, ¿no? Hay, es decir, los intereses... ...se especula con el trigo, se especula con las hipotecas... ...se especula con la tierra o se especula con los países... ...y efectivamente, estos son intereses que se nos escapan a la mayoría de las personas... ...pero bueno, como nosotros en Solidaridad tenemos un eslogan... ...que es contra el pesimismo de la razón... ...el optimismo de la voluntad de cambiar las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos proyectos de cooperación al desarrollo... ...pero también hacemos proyectos de interculturalidad... ...de educación para el desarrollo, que esto los hacemos en Euskadi... ...trabajamos en una cosa que nos gusta muy poco... ...pero que es muy necesaria, que son trabajos de emergencia... ...cuando hay guerras o desastres naturales... ...y por supuesto también tenemos un área de mercado justo... ...vendiendo productos de mercado justo. ¿Dónde trabajamos? Pues normalmente, bueno, históricamente trabajábamos en Centroamérica... ...y la América Andina, es decir, en Honduras, Guatemala... ...Nicaragua, El Salvador, en Perú, Colombia... ...y últimamente ya llevamos unos tres o cuatro años... ...poco a poco nos hemos ido introduciendo en África... ...empezamos en Senegal, estamos en Guinea-Bissau... ...y en el CHAF, poco a poco nos estamos introduciendo en África... ...¿qué son proyectos de cooperación? ...pues bueno, nosotros tenemos una línea... ...que lo que pretendemos sobre todo es fortalecer el Estado... ...o en concreto los ayuntamientos, es decir... ...trasladar la responsabilidad de que el Estado tiene que mirar... ...por sus ciudadanos y sus ciudadanas y trabajar con ellos... ...porque existe una corriente cada día más fuerte, neoliberal... ...que lo que se pretende es disminuir el Estado... ...y que otras organizaciones o otras... ...muchas ONGs que están dentro de esa corriente, ¿no? Pues por desgracia sí, por desgracia sí... ...por ejemplo, uno de los temas con respecto de emergencia... ...los países hacen las guerras, invaden, machacan, etcétera... ...y después, a través de las ONGs, vamos y solucionamos... ...¿qué es lo que ponemos? Ponemos tiritas, es decir... ...pero cuando alguien aquí se cae, si hace una... ...pues digamos, una brecha grande, primero te ponen unas tiritas... ...pero después dicen, un momento, vamos a sacarte una radiografía... ...un escáner, vamos a ver cómo estás... ...y vamos a ver si tienes algún otro problema... ...pues nosotros lo mismo, no nos gusta solamente poner tiritas... ...lo que queremos saber es que realmente... ...qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder... ...porque si no, pues es continuamente poner tiritas. Es como decir, no les des el pescado, sino enseñarles a pescar, ¿no? Efectivamente, nosotros... ...en África lo que no hacemos es una... ...cooperación de blancos para negros, lo hacen los negros... ...lo hacen las personas subsaharianas... ...que es donde trabajamos, y ellos... ...que tienen sus necesidades, ven qué cosas... ...quieren para desarrollar, efectivamente... ...les enseñamos a pescar, en vez de darle peces. Miquel, participáis en varias redes, ¿no? Solidaridad Internacional participa en varias líneas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esto, los problemas son internacionales, es decir... ...por mucho que tú quieras abarcar... ...esto de que, este eslogan que dicen que la... ...que la unión hace la fuerza... ...bueno, pues nosotros trabajamos a todos los niveles... ...estamos aquí en Euskadi... ...somos una ONG de Euskadi... ...nació Artecol Cartasunas, o la Dirección Internacional... ...y entonces estamos en la Coordinadora de ONGs de Euskadi... ...que además, por cierto, en estos momentos actuales... ...nuestra actual directora, Ana María Riola... ...es la presidenta de la Coordinadora de ONGs... ...en este periodo, ¿no? Luego trabajamos también en Euskadi... ...estamos en una coordinadora... ...que se llama Reisa Portú... ...que trabaja sobre el tema de la inmigración... ...y luego también trabajamos con un tema pro-África... ...que son unas cuantas ONGs que trabajan por los temas africanos... ...pero a nivel del Estado existe la Plataforma 2015... ...y además participamos como Solidaridad Internacional... ...en Solidar. Solidar es un... ...digamos que es un lobbying de presión a nivel europeo... ...que su sede está en Bruselas... ...que trabaja con proyectos de cobre y desarrollo... ...y por supuesto, para presionar, para modificación de leyes... ...a nivel europeo... ...porque hoy, pues, no solamente estamos en Euskadi... ...sino en el Estado español... ...sino también estamos en la Comunidad Económica Europea. Denuncias también, Miquel, que desde vuestra ONG... ...que los países desarrollados... ...no solamente tienden a explotar los recursos naturales... ...la mano de obra a bajo coste... ...sino que de esa pobreza, en lugar de erradicarla... ...se beneficia, ¿no? De la pobreza. Pues sí, exactamente, mira... ...por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo un proyecto... ...muy interesante, medioambiental... ...en los que están esquilmando, las petroleras... ...para seguir produciendo, están esquilmando los bosques... ...y el único sistema que tienen allí es talar los árboles... ...que es un sacrilegio medioambiental... ...entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos con esas personas para que... ...si no trabajan cortando árboles, ¿qué pueden hacer, no? Pues hemos hecho un proyecto... ...de casas rurales ecológicas, de turismo... ...para que puedan tener otra alternativa... ...no solamente les esquilman todos sus productos... ...sino es que además les contaminan la tierra... ...les contaminan el agua, les contaminan todo... ...y se marchan y luego, pues bueno... ...nosotros los que, entre comillas, estamos en el primer mundo... ...pues estamos como estamos. Me imagino que habréis sido testigos de muchas acciones... ...actuaciones de gobiernos, ¿no? ...que, que, 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 bueno... ...que ahora mismo si nos sentaremos los telespectadores, ¿no? ...los que estamos aquí sentados... ...nos quedaremos con la boca abierta, ¿no? ...diríamos, bueno, no... Pues mira, te voy a dar lo último que nos acaba... ...nos acaba de pasar. Yo sé que esto políticamente no es correcto, pero bueno... ...miquel, aquí nos encantan los políticamente incorrectos. Y además a mí me encantan, me encantan... ...como las personas canallas, me encantan. Bueno, pues nosotros en Cisjordania... ...pues había en una población... ...había que hacer una escuela... ...y había que atravesar toda una autopista... ...porque el gobierno israelita decía... ...bueno, pues aquí tienen que estar. Pero claro, los niños tienen que atravesar una autopista... ...y hay muerte y tal. Entonces unos terrenos, pues levantaron... ...de una forma, pues muy provisional... ...pero con grandes pretensiones... ...un colegio público. Bueno, pues nosotros lo subvencionamos a través de proyectos... ...estuvimos allí, hace poco hubo una delegación... ...de parlamentarios del Parlamento Vasco... ...con tres ONGs vascas... ...que teníamos proyectos allí... ...y bueno, pues les apoyamos, estuvimos con ellos... ...y hicimos, hacemos, celebramos proyectos... ...para que ese colegio pues siga adelante. Bueno, pues ahora hace unos días... ...tres, cuatro días, el gobierno israelí... ...pero es que lo ha dinamitado con misiles. Entonces, nosotros con los dineros públicos... ...estamos potenciando que esas personas... ...puedan adquirir cultura. Ahora que en estos momentos parece que ser... ...que para que nosotros tiremos adelante... ...hay dos cosas que todo el mundo está recortando... ...bueno, no, perdón, voy a concretarlo más. Ciertas comunidades autónomas están recortando... ...la educación y la sanidad... ...que son los principios de un estado de bienestar... ...que conseguimos hace unos cuantos años... ...y lo que nos permite estar en puntero... ...pues aparte de eso, también está... ...la cooperación y el desarrollo, ¿no? Nosotros trabajamos ahí con dineros públicos... ...y también privados, porque hay empresas... ...que tienen responsabilidad social... ...y que colaboran con proyectos... ...y luego viene un gobierno... ...y les tira unos misiles y rompe todo un... ...bueno, esto y en Garza hace poco... ...pues un hospital que atendía... ...pues aproximadamente a 300.000 personas... ...que era el único hospital... ...que bueno, esto fue enero de hace dos años... ...que también con unos misiles lo destrozó totalmente... ...y luego nosotros seguimos recogiendo dinero... ...y llevando para allí, para que esas personas... ...pues tengan una sanidad y una educación... ...pues medianamente decente. Cuando has dicho, Miquel, de ciertas comunidades... ...hay unas comunidades que aportan más dinero... ...para políticas de desarrollo que otras, ¿no? Sí, aquí nos está pasando lo siguiente... ...la mayoría de las comunidades están recortando a cero... ...los presupuestos de cooperación al desarrollo... ...por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de...